A veces cuando estoy sentado me pongo literal a darle la vuelta y ver cuál es mi siguiente meta, para dónde tengo que ahorrar para ir. Hola, ADE. Soy Polo Morín y bienvenidos a mis objetos memorables. Mi primer objeto que les quiero enseñar son dos objetos en realidad. Les voy a explicar por qué. ¿Qué es el libro de Disney? Me encantó, me emocioné muchísimo y empezó mi sueño frustrado, que es aprender a dibujar bien. Siempre, siempre fui un niño muy soñador. Soñé con ser actor toda la vida y en ese pues ahí estamos. Ya estudié actuación y estamos en eso. Y me compré estos, según yo, para aprender a dibujar y cumplir uno de mis sueños. Y como pueden ver, te va explicando, bueno, no te va explicando en realidad, pero son los bocetos que realmente tenía Walt Disney o las personas que dibujaban a todos estos personajes. Y puedes ver muy detalladamente cómo la técnica que tenían, por ejemplo, aquí en este venado, que son varios círculos. Y entonces me estaba costando trabajo. Aquí está el proceso de cómo ir dibujando, por ejemplo, a Bambi. Y me compré esta lupa que encontré en otro bazar diferente, que es una antigüedad. Mira, aquí está, de 1814. Pero me encantó porque realmente se utilizaba precisamente para eso, para ver detalles. Y entonces lo que he estado haciendo con la lupa, se pueden ver los detalles de los trazos. En algún momento necesitaría un profesor porque la verdad es que todavía no me ha quedado bien ninguno. Pero bueno, dedico tiempo a eso y la verdad es que me trae muy, muy bonitos recuerdos de mi infancia. Me lo he quedado pues porque mi meta es aprender a ser cualquiera de todos estos. Y además, la verdad es que cuando tengo visitas en mi casa, siempre les encanta. Este lo tengo literal en la sala de mi casa, en una mesita de centro que tengo, junto con la lupa. Y entonces, bueno, pues quien quiera ponerse a verlo y analizarlo y se les haga interesante. Y yo ahí, justo en esa sala, no tengo televisión en mi sala, más bien tengo libros. Entonces, pues me dedico a ver esto muy seguido. Espero conservarlo para siempre, aprender a ser a lo mejor mi propia versión. Pero esto es muy especial pues porque tiene bocetos originales. Mi siguiente objeto es este mundo que me fascina. Es de mis objetos favoritos en mi casa. Como que me puse a pensar, quiero cosas que me motiven, que vayan de la mano con metas que yo tenga. Una de mis metas es recorrer el mundo entero porque me encanta viajar. Yo creo que es el único dinero que no has gastado, que es invertido. Te deja experiencias, sabiduría, conoces gente, cultura, comida. Y este en particular me encanta pues porque se ve bonito y lo tengo también en la sala de mi casa. Bueno, a mí me pareció muy bonito y significativo. Porque si alcanzan a ver los detalles, está escrito como a mano, como si fuera a mano, los lugares. Trae nombre de varios países, aquí está China, dice North Pacific, Ocean South. Y a mí se me hizo muy bonito, muy significativo porque para mí significa como mi meta de recorrer todo el mundo. Todavía me faltan varios, muchísimos lugares. A veces cuando estoy sentado me pongo literal a darle la vuelta y ver así cuál es mi siguiente meta, para dónde tengo que ahorrar para ir, qué lenguaje me gustaría aprender, qué cultura me gustaría conocer. Todos los viajes para mí han sido súper significativos. Creo que el viaje que más me ha dejado, del cual más he aprendido, fue un viaje que me aventé yo solito. La verdad me daba terror porque es bien difícil estar solo con uno mismo. Y tanto tiempo, me fui dos meses a viajar, no sabía ni a dónde. Compré un vuelo México-Madrid. Justo necesitaba sanar muchas cosas y fue un viaje bien bonito, en el cual literal no estuve con nadie. Conocí mucha gente, platiqué con mucha gente, comí mucha comida, probé mucho vino, muchas bebidas, lugares diferentes. Terminé de repente en Turquía, en la mezquita. Crecí mucho creo en ese viaje, regresé mucho más maduro. Me tocaron también experiencias muy lindas. En París, de repente en la calle, literal, un show muy bonito de una persona que le faltaban las dos piernas y estaba bailando literal con los brazos. Y no sé, tuve como muchos mensajes que sentí que el universo me estaba dando de crecer. Tuve una ruptura amorosa bastante fuerte para mí hace unos años. Y justo decidí cambiarme de casa, empezar mi lugar para mí solo. Y la terapia psicológica que más me ayudó, que me puso mi psicóloga, fue ponerme a empezar de cero todo y construir un lugar en el cual yo me sentiría cómodo, lleno de metas y de propósitos. Y entonces, pues nada, eso busqué cosas que me motivaran a esto. Está chiquito, pero me encantó. Está en un rinconcito de mi casa, tampoco es que sea como la decoración así, que llame muchísimo la atención. Pero significa mucho para mí porque justo es una meta, es algo que quiero mantener en mi vida. Y ojalá que pueda seguir viajando. Creo que tengo todavía mucho que aprender de esta vida. Mi tercer y último objeto creo que es el que más quiero. Es una libreta antigua. Como pueden ver, es de pie en la cubierta. Y las hojas son... Vale, es súper antiguo, tiene muchísima historia. Lo compré en otro bazar también de antigüedades. Lo tengo en la puerta de mi casa, junto con esta pluma, y lo tengo con un tintero que no pude traer porque no quería que se me chorreara y manchar todo. Con este, cuando tengo visitas especiales o alguien que significa mucho para mí, me ha firmado el libro. Y como pueden ver, está... No quiero sonar sangrón, pero soy bastante selectivo con quien escribe. Y por lo tanto, ha sido y seguirá siendo súper especial para mí. Solamente cuando tengo una visita que significa mucho para mí y que es algo que me gustaría quedarme y que cuando puedo llegar a estar triste o que me puedo llegar a sentir solo, porque vivir solo también puede llegar a ser, pues, solitario. Y, por ejemplo, aquí este les puedo enseñar. Tengo dos sobrinas que amo con todo mi corazón y aquí arriba está el de Ana Paula y abajo el de Luisa, que las quiero muchísimo. Y entonces, mira, a ellas les di chance porque no viven en la Ciudad de México. No las veo tan seguido. Y aquí me dibujaron y les pedí que me escribieran lo que me quisieran decir. Y entonces, pues, nada, me des un abrazo al corazón. Tengo varias personas especiales también, amigos y así. Este es el objeto que más valoro, yo creo. Que a lo mejor no tiene un valor económico tan grande, pero sentimentalmente es lo más valioso que yo tengo. Tengo por ahí firma de mis papás y de un par de amigos. Este cuadernito me ha salvado de muchísimas maneras. Creo que es normal y no se habla lo suficiente. De repente todos nos llegamos a sentir solos o tristes o desmotivados en algún momento. Y tener un equipo siempre es padrísimo. Y aquí tengo justo firmas o cartitas, recaditos de gente que es mi equipo y que a veces no los siento tan cercanos porque hay una distancia de por medio, distancia física. Y esto como que te recuerda que ahí están y los sentimientos que no se van a ir nada más porque no nos veamos físicamente. Tengo este cuadernito desde hace como 5 años, más o menos. Y solamente tiene como 15 firmas. Todavía tiene muchas hojas vacías. Ojalá que siga conociendo gente que marque mi vida y que quiera conservar para siempre. Y bueno, ya las iré llenando. Y si no, con esas 15 soy feliz. He tenido la oportunidad de conocer a gente que admiro mucho o celebridades y así, pero prefiero mantenerlo personal. Tengo otra libreta donde tengo autógrafos y cosas de gente que yo admiro mucho, pero este es personal. Muchísimas gracias, Adé. Espero que les hayan gustado mis objetos memorables. Y bueno, si quieren ver más contenido como este, ustedes ya saben qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.